Todos, cuando nos hemos enamorado, cuando estamos enamorados de alguien, lo que más deseamos es estar en contacto con esa persona. Pero claro, tú ya habrás comprobado que cuando la otra persona todavía no está enamorada de ti, pues esto de estar siempre en contacto, siempre ahí, no te ha dado resultado, sino que te da el resultado contrario. Que se va de ti. Entonces, ¿cuáles son esos mensajes, esos cinco mensajes de texto que te voy a compartir hoy para enamorarle? Atento y atenta porque te van a ayudar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Torres Moros, que actives la campanita de notificaciones de todas mis redes sociales, porque es la única manera de que te avise cada vez que comparta un vídeo y así no te pierdas nada. Y ahora vamos con el vídeo de hoy, cinco mensajes de texto para enamorarle. Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como un niño, ama, ríe, brinda cariño, súbete a tu nube, déjate llevar, porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en lo que vosotros queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado ahí eso que no queréis. Y sobre todo lo más importante, que os estéis amando de cada día un poquito más, porque ahí está la clave de todo. De no tener que estar esperando, necesitando y de por fin seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Os decía que cuando uno está enamorado o enamorada, pues lo que más desea es estar en contacto con esa persona de la que está enamorada. Pero claro, resulta que si la otra persona no siente lo mismo, tú comienzas a enviarle mensajes, a llamar, videollamadas, audios, y la otra persona pues se termina agobiando. Así que así no funciona, así no te funciona, a no ser que la otra persona también esté enamorada de ti hasta las trancas, ¿no? Pero vamos a suponer que tú eres la persona que está más enamorada o más enamorado que la otra persona siente algo, pero que no llega al enamoramiento. ¿Cómo tú tienes que actuar? Mirá, ¿por qué no funciona lo de estar todo el rato pendiente? No funciona eso porque, mirá, aquí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando a ti te gusta una comida y tú todo el tiempo, a toda hora, estás comiendo lo mismo. De esa comida que tanto te gusta, pero acabas aborreciendo esa comida, ¿no? Aunque te guste, ¿no? Entonces, se trata de enviar esos mensajes, pero darte un valor. Enviar esos mensajes no así porque sí para contarle todo a cada momento, sino que darte tu valor para que la otra persona pues se sienta atraída hacia ti. Entonces, aquí van los cinco mensajes. Agarrar el bolígrafo, anotarlo todo bien, porque esto funciona. El primer mensaje que le vas a enviar. Estaba paseando hoy y de repente te me pasaste por el pensamiento. Esto, anotarlo. Estaba paseando hoy y de repente me apareciste por el pensamiento. ¿Cómo te va el día? ¿Cómo estás? Esto lo que quiere decir es que tú estás disfrutando, tú estás ocupado, tú estás paseando. No estás ahí esperando, no estás ahí esperando ahí al mensaje, sino que tú estás tranquilamente paseando o haciendo otra cosa. Te me cruzaste por el pensamiento. Así que le importa, me importa y te pregunto cómo te va el día para que sepa que sí que le importa, pero que tú tienes cosas que hacer, ¿no? Que estabas paseando o que estabas trabajando y se te cruzó por el pensamiento. Así que este es uno de los mensajes que dice, oye, piensa en mí, pero no está desesperada esa persona. Es muy importante. El segundo mensaje le va a decir, pues no te lo vas a creer, pero últimamente recibo como señales que hacen referencia a ti. Así, por donde voy, lo que estoy haciendo, me aparecen señales que me recuerdan a ti. Estoy deseando de verte luego. Así. Ya sabes que eres importante también para ti. Es importante para ti y te enfocas también en lo bueno, ¿no? En que estás deseando de verle. No estás enviando mensajes de necesito estar contigo, no puedo vivir sin ti. No. Simplemente le estás diciendo, no sé lo que pasa. Últimamente, pues recibo muchas señales, sincronicidades que me recuerdan a ti y estoy deseando verte luego. Ya está. Ahí. Tercer mensaje de texto. Cada vez, esto es muy importante, cada vez que estoy cerca de ti, pues multiplica mi felicidad. Me aporta mucho bueno a mi vida. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pues tú estás potenciando las luces de la otra persona. Estás diciendo todo lo bueno que tiene esa persona. Las personas les gusta cómo se sienten cuando están contigo, ¿no? Entonces, si tú le estás diciendo, en lugar de reclamo y ruego, le estás diciendo, cada vez que estoy contigo, pues yo me siento mejor, me aporta mucha felicidad, pues la otra persona también eso le ayuda a su ego, pues a subirse, ¿no? A inflarse. Esto también es muy importante, reconocer sus luces. El cuarto mensaje de texto. Me gusta mucho cada vez que me hace reír en cualquier situación. Sabe sacar lo mejor de mí. Me gusta mucho cada vez que me hace reír. Siempre, siempre estás sacando el lado bueno, ¿no? Estás potenciando de nuevo sus virtudes. Las personas no quieren que les recalquen, mira, un error grave que todos hemos cometido es enfocarnos en los defectos de la otra persona en lo que no te gusta. Y comienza a decirle, fíjate que yo te escribo y que tú no, y que mira yo lo que hago por ti, y que tú estás pasando, porque no me gusta que sea así. Entonces, tratas de cambiarle. Pero cuando tú estás diciéndole todo lo positivo, los aspectos positivos, cómo a ti te hace sentir, si te hace sentir bien, porque claro, si tú quieres enamorar a esa persona es porque te hace sentir bien. ¿Por qué vas a querer enamorar a una persona que te hace sentir mal? Entonces, si le escribes este cuarto mensaje de que me encanta cada vez que tú me haces reír en cualquier situación, aunque yo misma o yo mismo ni me entienda, pero sacas lo bueno de esa persona. Así que eso también es muy importante. Y el quinto mensaje de texto, anotarlo todo bien para las personas que os habéis incorporado ahora, lo podéis volver a ver ahora este vídeo porque es súper interesante tenerlo en cuenta todo esto. Veréis cómo cambia la situación, veréis cómo cambia esta relación cuando vosotros actuáis desde el amor. Esto es actuar desde el amor y no desde tu miedo ni desde tu ego, que el ego es los miedos y las inseguridades. El quinto mensaje de texto, cuando tú le recuerdas un momento bonito donde vosotros habéis compartido algo bonito, algo gracioso. ¿Qué quiere decir esto? Que ancla, ancla a esa persona en algo bonito y entonces le recuerdas, pues le hace sentir bien. Es un anclaje positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos a este sitio? Pues qué bien nos lo pasamos, cómo nos reímos. Acaba de pasarse esto por mi pensamiento y se lo envía, se lo envía. Entonces la otra persona le hace sonreír, le hace sentir bien y dice, oye, pues qué chico, qué chica, pues con más energía positiva, ¿no? Las personas quieren estar al lado de gente que le hagan sentir bien, no quieren estar al lado de gente, pues que siempre estén quejándose y reclamando y rogando y montando ahí una película tremenda, ¿verdad? Así que yo espero que esto os haya servido y que lo llevéis a la práctica y que me contéis muy pronto vuestros resultados. Os voy leyendo por aquí, os voy saludando desde Argentina, por aquí me dicen por Instagram, a ver, por Facebook y los que me veréis después en YouTube. Me podréis dejar también los comentarios, vuestras preguntas y ya sabéis que yo las voy respondiendo en cuanto puedo. Os doy la bienvenida a todos los que os vais incorporando nuevo a mi canal, que ya somos muchos. Muchas gracias y estoy feliz de poder acompañaros, de guiaros, pues para que os aprendáis a amar de cada vez más, para que sufráis de cada vez menos en vuestras relaciones y podáis actuar siempre desde el amor que soy. Laurita, Pepotti, desde Andalucía. Yo también estoy en Andalucía, se nota, ¿no? Se nota, los que no me conocéis, yo estoy desde Andalucía, España, por eso tengo este acento tan marcado. Hola Nati, Rosy, desde Nicaragua, su escudero desde Perú. Muchísimas gracias, me dicen por aquí, amo tus plásticas. Alejandra, Rosa, muchísimas gracias, Rosa García. Toda la enseñanza, que te ama y está enamorada de ti, pues felicidades, felicidades. Entonces, ese es el punto. Cuando uno ya se enamora de uno y ya no es, esto no es el ego, esto no es el narcisismo, no es como un narciso que le dio un beso a su reflejo y se ahogó, no es eso, sino que uno ya sabe apreciar, reconocer su valor. Este es el punto muy bueno, pues para poder iniciar una relación, porque no necesita el reconocimiento de nadie. Y cuando entra en una relación va a aportar todo lo bueno que tú eres, que tú tienes. Desde California también, Adriana, Odali. Odali, no te preocupes, me dicen por aquí, en todo he fallado. No, no te preocupes ni te culpes, porque mirad, yo también he fallado muchas veces. He cometido millones de errores y alguna vez, pues por supuesto que cometo errores, somos humanos, pero lo más importante es aprender de esos errores, no culparte y que en ese momento, en cada momento, nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos dependiendo de cómo estamos de nuestro nivel de conciencia. Por eso es muy importante que uno trabaje con su crecimiento interior, porque eso va a ser el reflejo del exterior. Y así es como tú te vas a comportar luego con las personas que vengan a tu vida. Por aquí me dicen, Nati, no se le va a inflar mucho el ego, María, porque aquí, con estos mensajes, recalcando los aspectos positivos de esa persona, porque tú quieres que esa persona también sienta lo mismo que tú sientes, una cosa, antes de seguir, esto es cuando sabéis que la otra persona tiene algún sentimiento hacia ti, porque por supuesto que no puedes obligar a nadie a que te ame, pero si tú te has enamorado y tú sabes que la otra persona sí que siente por ti, porque lo sabe, se nota, pero que todavía no está enamorada o enamorado, sí que puede aplicar esto. Y lo de no se le va a inflar mucho el ego, estos mensajes se dan en dosis. En el mismo día no se ocurra enviar los cinco mensajes, uno por la mañana, otro a media mañana, otro al mediodía, otro a media tarde y otro por la noche, que ahí ya la estáis fastidiando. Iba a decir una palabrota, pero me la he callado, ¿eh? Ahí ya la estáis fastidiando. Estos mensajes son dosificados. Uno un día, al siguiente día le envía otro, pero todo el día diciéndole todo así, todo lo bonito. No, 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 no. Que entonces la otra persona dice, cinco mensajes de estos en un día la tengo o le tengo comiendo la palma de mi mano. Y entonces no funciona así, no, no. Eso también me gusta. Dicen por aquí, Brayita, buenas tardes, una pregunta. ¿Qué has vuelto con tu vez después de 13 años? Pues depende si ha habido crecimiento por tu parte y por su parte, porque si no, se vuelve a repetir exactamente lo mismo, cuando uno no aprende la lesión y no ha habido crecimiento interior. Muchas gracias, Laurita, Reina, hola María. Desde Irapuato. Debemos ayudarnos por aquí, dicen. Javi, desde Guadalajara. Rosa García de Jaén, yo de Córdoba, Rosa. Para actuar con un hijo, a ver. ¿Cómo, cómo? A ver por aquí, que cómo puedo, Irúa, cómo puedo actuar con mi amiga si la veo con el novio? ¿Por qué? Yo ahí en ese caso, en esa situación, no sé cuál es la situación. ¿Por qué? Si es por eso, si te sientes mal porque tu amiga tiene pareja, lo que debería es de alegrar, porque cuando uno quiere atraer algo, se tiene que alegrar de lo que quiere atraer, porque si no, lo estás alejando de tu vida. No sé si será esa tu situación. Por aquí se ríen en un día. No, no, no. En un día, estos cinco mensajes de texto, no, negativo. No. Si no, ahí ya no funciona. Lo dais dosificando. Como yo siempre os digo, tenéis que amar, por supuesto, pero tenéis que amar dosificando. Cari, Carito, desde Colombia, Julia, en un solo día, que se empalaga. No, 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 no. Esto dosificado, porque si le das todo de golpe, como decía al principio, cuando tú le das todo de golpe, entonces ya no dejas nada. No dejas nada, ya lo sabe todo, ya te tiene ahí comiendo la palma de la mano. Pero mira, si en lugar de enviar esos mensajes continuos de estoy aquí, estoy allí, ahora voy aquí, como si fuese tu diario personal, le mandas estos mensajes uno al día, así, con cuenta gota, y le estás reafirmando esas cosas positivas que tú ves en la otra persona, pues dice, oye, esta persona tiene su vida y cuando me escribe es para aportarme algo bueno, ¿no? Se le pasó por el pensamiento, pero esta persona está haciendo también más cosas, ¿no? Y se acuerda de los buenos momentos, no me está recalcando el fallo y los malos momentos. Entonces, aplicar estos cinco mensajes, aplicarlos como lo he dicho, y ya me contaréis los resultados para las personas que estáis empezando a conocer a alguien, para las personas que no estáis con nadie, para que lo tengáis en cuenta cuando os enamoréis hasta las trancas, porque os conozco, porque yo también he pasado por ahí, que cuando te enamoras pierdes el control, y entonces pues quieres estar todo el rato en comunicación, y ya sabes que así no funciona. Tienes ahí que echarle el freno. Cuando tú te veas que está funcionando en modo de piloto automático, que quieras todo el rato estar en comunicación con la otra persona, frena, porque es que si no te estrella, otra vez, te estrella, porque entonces la otra persona comienza a alejarse cuando te ve necesitado, cuando te ve hambriento de amor. Un saludo por aquí también, así que espero que todo esto se haya quedado claro, que para las personas que me decís, bueno María, pero es que yo esto no sé hacerlo, porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre repito la misma situación y no sé cómo gestionarlo. Cuando no sabes cómo gestionarlo, esto viene de una herida de tu pasado. Entonces, ahí yo te puedo ayudar a través de todos mis vídeos, de todos mis libros, que de momento tengo 6, pero vienen más, de todos mis libros, que son todos estos, tenéis que empezar, siempre me lo preguntáis, por el primero, el amor de tus sueños. Saco los 6, porque están en promoción, tienen un 25% de descuento si lo adquirí desde mi página web. Y también pues tengo mi curso, que precisamente se llama Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños, que va acompañado de 60 vídeos cortitos también, pues para ayudaros a todos vosotros a que os améis, como siempre os digo, y a que creéis relaciones sanas. Y por supuesto mi libreta de sueños, que la tengo yo aquí siempre, escrita con mi bolígrafo, pues para enfocarte en lo que quieres. Así que espero de corazón que os haya ayudado para las personas que os habéis incorporado después. Ya sabéis que me descargo los vídeos y lo podéis compartir con más personas que pensáis que están pasando por situaciones parecidas y que no lo saben, pues para que les ayude a poder reaccionar de otra manera, comportarse de otra manera y que no se les vuelvan a chafar las relaciones, ¿no? Así que os recuerdo algo muy importante, que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos. Y que los sueños, por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden. Que tengáis una feliz tarde, un feliz día, nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. ¡Os amo mucho! Porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen.